El carro se me quedó tirado. ¿Cómo lo voy a hacer? Le voy a hablar a Fantasías Anel. Fantasías Anel, ¿crees que puedes pasar por mí aquí al trabajo? Tengo una cita muy importante, necesito que llegues ahorita, pingo. Te ocupo ya, rápido, rápido. Vamos, ¿qué tal sería? No, 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 10 pesos. El boleto, eh, el boleto. Bueno, ¿se te quedó tirado el carro? Sí, ¿quieres que te recoja? Ok, voy para allá. ¿Cómo lo voy a ir echando? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Súbete, chiquito! Pero que me formaste, ya se me ha dicho bien tarde. No sé a quién iba a llegar. Te puedo llevar a estar fíjitos, no sé si quieres. ¿Estás bien? Es que veo muchos pesos. ¿Ves muchos qué? Pesos. Ah, ah, sí, sí me pagaron con mucha borracha. No, 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 no. Ah, Nell, es por aquí, ¿por detrás o por delante? Por atrás. ¿Qué pasó? No va a haber. Se atora, déjame, te doy una ayudada. Ahí está, adiós. Espero que mi ayuda te haya salido. Recuerda, cuando hacías Anel, las 24 horas del servicio. Bye.